hola en este breve tutorial vamos a ver cómo editar el archivo de poesías para el 20 de junio 2020 en este caso el archivo yo lo que tengo es en abierto en el chrome es decir en el navegador de una computadora de chrome en ese navegador directamente ahora voy a mostrarles cómo yo lo llevo una vez que lo descargan al archivo lo llevan acá ahí ven cuando lo descargan al archivo directamente lo llevan y lo abren o lo arrojan ahí al navegador chrome como ven entonces una vez que ya está en el navegador chrome simplemente voy hacia el espacio que está dispuesto para editar en este caso hay una serie hasta este formato para completar con el nombre de la familia por ejemplo familia gómez perdón acá iría el espacio para escribir y acaba el espacio de la familia familia gómez por ejemplo si o el nombre de cada uno de los integrantes de la familia que participaron en la en la en la idea de esta poesía y acá tienen el espacio para escribir hola aquí voy a escribir muy bien entonces pueden elegir o escribir en este espacio o escribir en este otro espacio de aquí abajo o si no escribir directamente en los espacios que están abajo con que elijan uno o dos de estos espacios es suficiente para poder escribir su poesía y listo una vez que ya tengo acá escrito toda mi poesía aquí voy a escribir y sigo escribiendo una vez que ya está lista toda la poesía simplemente lo que hay que hacer estando en el navegador chrome es ir hacia este botón que es el botón de imprimir este es el botón que hay que usar el botón de imprimir una vez que estoy en el botón de imprimir lo que tengo que hacer es ahí está lo que tengo que hacer es directamente descargar voy acá y acá figura cuando voy a hacer clic en el botón imprimir va a figurar una serie de opciones en este caso la opción que vamos a elegir es la opción guardar como pdf una vez que ya está esta opción de guardar como pdf simplemente hago clic como ven al poner guardar como pdf todo lo que yo escribí permanece aquí sigue aquí una vez que ya tengo esta opción de guardar como pdf voy al botón guardar y directamente elijo una carpeta y lo descargo y acá puedo renombrar lo ponerle por ejemplo el nombre de familia familia gómez poesías y se guarda y listo ya está listo nuestro archivo para adjuntarlo en el modo y enviarlo con nuestra poesía editada si se va a editar este archivo en cambio en un dispositivo móvil en ese caso lo que se recomienda es descargar un editor de pdf editor de pdf que en este caso puede ser para android si es que tienen dispositivos android si entonces ahí lo que se recomienda es que seleccionen desde el play store el editor que más deseen o que este consideren para sus dispositivos existen numerosas opciones numerosas opciones de aplicativos en este caso la elección que se recomienda es el de adobe acrobat pero este puede ser que lo encuentren quizás a veces un poco grande el archivo entonces hay otras opciones que son más pequeñas que son opciones alternativas el adobe acrobat de android es el aplicativo que se recomienda para trabajar con los archivos y este editarlos que es este de acá este es el que se recomienda para descargar los archivos en el móvil y editarlos pero puede llegar a ser un poco un poco grande un poco pesado para los dispositivos por lo tanto esta esta la selección de qué dispositivo de qué aplicativo usar en el dispositivo queda a a criterio de cada dispositivo de cada usuario pero lo que es en edición de ordenador es decir de una computadora o de una notebook lo que se recomienda es trabajar directamente con el navegador chrome porque este pdf ya está listo ya está preparado para que desde un navegador chrome de google chrome se pueda editar tranquilamente y guardar como les indique con el botón de imprimir bueno espero que esto les haya servido cualquier consulta nos avisan muchas gracias y a escribir hermosas hermosas poesías chau chau